La Guardia Civil, en el marco de la Operación Mirones, llevada a cabo en Zaragoza y Tarragona, ha detenido a una persona e imputado a otras dos por delitos de estafa y contra la propiedad intelectual por intentar vender por cientos de miles de euros dibujos falsificados atribuidos a los maestros Miró, Picasso y Matisse. Las investigaciones se iniciaron en julio de 2014, cuando en un control rutinario efectuado por la Guardia Civil del puesto fronterizo de Farga de Moles, Lleida, los agentes identificaron a un español residente en Andorra que trasladaba en su vehículo varios dibujos. Los agentes establecieron sobre esta persona un dispositivo de control y vigilancia, comprobando como con frecuencia, se desplazaba desde Andorra a Zaragoza, donde mantenía reuniones con galeristas de arte y otros coleccionistas, a los que pretendía vender las obras como si fueran auténticas.